Si no entra dinero a tu vida, con esto se llenará. Voy a darte ejercicios, técnicas y herramientas en este tutorial que te van a servir para abrir tus canales energéticos del dinero. Puede ser que te llegue todo el rato pagos inesperados, que te entre una cantidad económica y se te vaya por otro lado la misma cantidad y que nunca consigas ahorrar nada. Y eso tiene que ver con que el canal del dinero está bloqueado. El canal del dinero tiene que ver con tus pensamientos y tus creencias acerca del dinero. El universo, de alguna manera, te está diciendo que tienes que trabajar el área económica desde el punto de vista de la energía. Y eso es lo que vamos a hacer en este tutorial. Voy a darte pautas, herramientas y estrategias muy importantes para que puedas empezar a tener dinero y a lograr lo que siempre has querido en tu vida. Suscríbete y dale sobre todo a la campanita para que la red social te pueda avisar cada vez que subo un tutorial y puedas seguir aprendiendo, seguir trabajando y sobre todo seguir caminando hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, Esenia Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller, Créete Importante. Hoy, en este tutorial, voy a darte pautas, estrategias y herramientas interesantísimas para que puedas tener dinero, para que el dinero pueda llegar a tu vida y no se te vaya todo el rato, que parece que tienes unos agujeritos en las palmas de las manos y como te llega, se te va. Así que quédate en este tutorial porque es enormemente potente. Lo que voy a contarte está dentro de la saga del latido, concretamente en el libro Escucha tu latido, donde hablamos de que todo es energía, todo es energía y eso es todo. Hay un capítulo muy interesante en el que está basado el tutorial de hoy y que quiero que conozcas. Y concretamente es la conexión entre todas las cosas. Aquí te hablo de cómo puedes empezar a tener éxito, cómo puede empezar a irte bien en la vida económicamente hablando, trabajando tu área económica, porque hay conexión entre todas las cosas, todo está unido. Y si tú estás pensando una serie de cosas acerca del dinero y respecto al dinero, nunca lo vas a tener porque el sistema te ha programado para que tú de alguna manera seas pobre siempre. Te ha programado para decirte que el dinero es sucio, que la gente que tiene dinero es mala, que el dinero no da la felicidad. Cuando, por ejemplo, no te dicen que la salud no da la felicidad. Y hay un montón de gente con salud enormemente desgraciada, que ni siquiera se dan cuenta de que la salud es una enorme corona que llevamos sobre la cabeza. Y ¿sabes por qué? Porque cuando una persona no tiene salud y tú le pides, que le dices pide un deseo, esa persona siempre pide la misma cosa. Pero cuando una persona que tiene salud pide un deseo, nunca pide salud. O muy rara vez pide salud. Así que es súper importante que te des cuenta de que ahí te han programado para que no tengas dinero. Te dicen que el dinero no da la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? ¿Qué da la felicidad? Porque la felicidad no la da solamente un área concreta de la vida. ¿Sabes que trabajamos las áreas maestras? Reflexiona sobre esto. Te han estado todo el rato metiendo ideas y creencias acerca del dinero que te hacen estar pobre, que te hacen pensar que tienes que estar mendigando, que el dinero nunca llega, que eso no es para ti. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que los focos de riqueza recaigan solamente sobre unos cuantos. Y esos cuantos están aplicando los principios que te cuento dentro de la saga del latido. Los principios del mundo metafísico cuántico. ¿Cómo empezar a traer a tu vida todo lo que deseas? La gente que tiene dinero aplica estos principios. ¿Y sabes por qué? Porque no es el dinero que tienes, sino la mentalidad que tienes la que te lleva a tener ese dinero. Así que es súper importante que empieces a romper todas esas ideas y creencias que tienes acerca del dinero, porque si no, nunca lo vas a tener. En este tutorial voy a darte lo que nunca nadie te ha dado. Te voy a dar formación acerca del dinero, pero no de finanzas, nada de todo eso, sino a nivel energía. ¿Cómo empezar a relacionarte a nivel interno con el dinero para que el dinero llegue y se quiera quedar en tu vida? Para que no tengas los problemas económicos que has tenido hasta ahora. Así que escucha con atención, porque como te digo, este conocimiento es un conocimiento vedado. Es un conocimiento que no te dan en ninguna parte, que no te dan en todos tus años de escolarización, donde ni siquiera te explican lo que es el TAE, lo que es el IVA, para qué sirven tus impuestos, nada de todo eso. Nadie te habla nunca de dinero. Y cuando te hablan de dinero es para mal, para decir que no hay, que siempre somos pobres, que el dinero como llega se va. Todos los mensajes son negativos. Piensa en esto. Todos los mensajes acerca del dinero que has podido oír seguramente en los últimos años, en tu educación, cuando eras un niño o una niña, eran negativos acerca del dinero. Por eso no tienes dinero. Porque te programaron para ser pobre, para que no tengas nunca abundancia en tu vida. Si estás tan entusiasmado o tan entusiasmada como yo, con aprender acerca de todo esto, ir un paso más hacia adelante y empezar a trabajar en tu mejor versión, escribe aquí abajo, yo soy importante, yo atraigo el dinero a mi vida. Yo soy importante, yo atraigo el dinero a mi vida, porque cuando lo escribes lo decretas y cuando lo decretas el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Mira, voy a decirte, vamos a seguir trabajando, voy a decirte esas frases que seguramente has escuchado un montón y quiero que me pongas aquí abajo, yo he oído eso. Quiero que me escribas aquí abajo, yo he oído eso. Mira, seguramente has escuchado, el dinero no da la felicidad, como te decía antes, el dinero es sucio, está sucio, lo toca todo el mundo, uy, qué asco, está sucio. Hay un montón de cosas sucias, ¿vale? Y nadie habla de ellas, pero el dinero sí, lo tienes que cargar de suciedad. Los que tienen dinero son malos, la gente que tiene dinero es mala, cuando en realidad eso es una verdadera mentira, porque cuando tú tienes dinero tienes poder, y cuando tú tienes dinero y tienes poder, por lo tanto, sale tu verdadero yo, tu verdadera esencia, lo que tú eres. Y la gente que tiene dinero y es mala gente, saca eso, y la gente que tiene dinero y es buena gente, saca eso también. ¿Qué significa que la gente pobre es más buena que la gente rica? Piensa en esto, es mentira. Hay un montón de gente pobre que es mala, y que hace cosas mal, y que ataca al otro. Hay un montón de mentiras respecto al dinero para que tú nunca tengas dinero, para que seas pobre, porque vas a obrar en función a lo que estás pensando. Escucha con atención, mira, voy a leerte una frase de Martin Luther King que dice así, da el primer paso con la fe, no tienes que subir toda la escalera, basta con que subas el primer peldaño. Créeme solamente una de las cosas que te estoy diciendo y tu vida va a empezar a cambiar hoy mismo. Créeme una solamente de estas cosas y escribirás aquí abajo cómo te ha ido y qué te ha pasado, porque hay un montón de gente en todos los tutoriales que subo para hablar del área económica del dinero que cuenta que de repente, después de hacer un ejercicio de reprogramación que han hecho conmigo, les ha llegado un pago inesperado, que les han devuelto un dinero con el que ya pensaban que no contaban porque llevaban mucho tiempo sin pagarles, que se han encontrado dinero en la calle, en un bolso, lo que sea. Pasan cosas, suceden cosas, porque estamos removiendo la energía. Y en el momento en el que removemos la energía suceden cosas a nuestro alrededor. Así que estate atento, atenta y rompe sólo una creencia. Sólo con que rompas una creencia en este tutorial ya te aseguro que van a pasar cosas en tu vida. Otra de las cosas que seguramente te ha pasado con el dinero es que has escuchado como la gente se alegra de que a alguien que tiene dinero le vaya mal. Una persona que tiene dinero le pasa algo y dice, mira, ni siquiera con todo el dinero que tiene ha podido evitar eso. Como si esa persona no fuera un ser humano con una experiencia vital al que le suceden cosas. La gente se alegra cuando a alguien que tiene dinero le va mal. Y ¿sabes por qué? Porque eso hace pensar, bueno, yo no tengo dinero pero a mí no me ha pasado eso. Eso es envidia. En realidad, despellejas a cebolla. Lo que hay ahí detrás es que te han enseñado, te han programado la mente para que seas envidioso, para que tengas envidia, para que en lugar de admirar a esa persona y ver cómo lo hizo y cuál es su mente, porque ha llegado ahí por su mentalidad, tú quieras lo que esa persona tiene sin el esfuerzo. Y escucha que te diga una cosa, porque seguramente te han dicho que la gente que tiene dinero se lo han dado todo hecho y que crecieron cerca de la meta, nacieron cerca de la meta. Y es mentira. Las grandes fortunas del mundo son de gente humilde. Las han creado personas humildes que nacieron en familias donde no tenían nada. Esa es la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque la gente que ha crecido en familias que lo tenían todo, la segunda o tercera generación ha acabado con todo ese dinero, ha hundido a su familia, porque es una cuestión mental, no económica. Por eso quiero que tú trabajes aquí tu mentalidad, que te des cuenta de que lo verdaderamente importante es lo que tú piensas y lo que tú sientes en relación al dinero. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy potente. Quiero que escuches con atención, ¿vale? Porque este ejercicio lo hago yo con las personas que trabajan conmigo. Sabes que si quieres trabajar conmigo en dos, cuatro sesiones, cambiamos toda tu historia económica. Toda tu historia acerca del dinero en dos, cuatro sesiones. Destruimos todas tus ideas acerca del dinero que no te dejan avanzar, no te dejan crecer, que son ideas limitantes, que un día metieron en tu cabeza y construimos ideas nuevas. Y como te digo, todo esto lo hago yo con las personas que trabajan conmigo, sesiones individuales de coaching. Voy a hacer un ejercicio contigo ahora. Si quieres trabajar conmigo, recuerda que aquí abajo, en el primer comentario, tienes toda la información para poder trabajar conmigo y trabajo, ya te digo, con gente de todo el mundo, sobre todo, sobre todo, muchísima comunidad de Estados Unidos. Trabajo con mucha gente allí porque allí la gente se dedica a las ventas, a los bienes raíces, hacen muchísimo dinero y necesitan una mentalidad ganadora para poder seguir amasando su fortuna. Lo primero que vas a hacer, escucha con atención y luego vuelves a ver el tutorial si quieres y tomas nota. Lo primero que vas a hacer son afirmaciones, 10 afirmaciones acerca del dinero. Yo soy importante, yo atraigo la abundancia a mi vida. Yo soy importante, yo soy un imán para el dinero. Yo soy importante, yo subo por la escalera del éxito y tengo todo el dinero que siempre he deseado. 10 como esas, con palabras potentes y poderosas. Esa es una de las cosas que te enseño dentro de la saga del latido. Aquí utilices palabras de poder porque las palabras tienen vibraciones y las vibraciones atraen a tu vida una cosa u otra dependiendo de qué palabra sea. Todo eso te lo explico para que seas capaz de utilizar las palabras más potentes y más poderosas que se han utilizado a lo largo de toda la humanidad para poder atraer a tu vida. Eso es una parte, por ejemplo, de los mantras que se repiten constantemente, son palabras muy concretas que tienen vibraciones concretas. Así que es muy importante. Haz 10 de estas y empieza a repetirlas todos los días, por la mañana y por la noche antes de irte a dormir. One Dyer decía que lo que haces los 5 minutos antes de irte a dormir es lo más importante de tu día. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú te vas a dormir vas a la parte subconsciente, vas a trabajar tu subconsciente y cuando tú trabajas tu subconsciente estás modelando la versión de quién quieres ser. Si tú te vas a dormir con problemas, con preocupaciones, después de ver una serie violenta, después de una discusión o de una pelea con alguien, tú te vas a ir de tu parte subconsciente y te vas a llevar todo eso. Pero si tú esos 5 minutos antes de irte a dormir los utilizas para crear la vida que deseas, eso es lo que tú vas a tener en tu vida porque vas a bajar a tu parte subconsciente con ese mensaje de empoderamiento, con ese mensaje de crecimiento, con ese mensaje maravilloso de que vas a empezar a lograr todo lo que siempre deseaste. Otra cosa que quiero que hagas, esto es súper importante, de verdad va a cambiarte la vida. Cuando vayas a pagar, te han enseñado que pagar es un gasto, que tú estás pagando por algo y estás gastando dinero. Y yo quiero que entiendas que tú estás pagando y estás de alguna manera intercambiando con esa persona. Tú das un dinero por un objeto, un servicio, lo que sea. Cambia tu perspectiva. Necesito que empieces a pensar de otra manera respecto al dinero. ¿Qué quiero que hagas? Que cada vez que tú pagues digas por dentro, no hace falta que lo digas en voz alta ni nada de todo eso, gracias, gracias, gracias de corazón que este dinero vuelva a mí multiplicado. Gracias, gracias, gracias de corazón que este dinero vuelva a mí multiplicado. Porque cuando das las gracias estás conectando con la abundancia y estás conectando también con la gratitud y eso es enormemente potente. De la gratitud te hablo en un capítulo, en el libro Créete Importante te hablo todo un capítulo entero de la gratitud y de las grandes cosas que va a traer a tu vida que tengas gratitud, que empieces a trabajar la gratitud. Y cuando tú dices gracias, gracias, gracias de corazón que vuelva a mí multiplicado, estás haciendo una petición, estás diciendo que vuelva a mí, pero no como yo lo estoy dando, multiplicado, mucho más. Y eso es enormemente poderoso. Hazlo cada vez que pagues, cada vez que pagues en lugar de pensar que estás gastando, piensa que estás intercambiando, que te está llegando algo bueno a tu vida y haz esta oración muy sencilla. Gracias, gracias, gracias de corazón que vuelva a mí multiplicado. Otra cosa que debes hacer y esto seguramente me lo has oído repetir porque lo repito todo el rato dentro de la saga del latido te hablo de los principios metafísicos de Connie Méndez, una de las grandes maestras y ella decía agáchate por un céntimo, aunque esa moneda no valga nada, no tengas para comprar nada con ella, venera el dinero, ama el dinero, quiere el dinero, cuando veas un céntimo te agachas y lo recoges. ¿Por qué? Porque eso es una manera de respetar el dinero. Tú no puedes tener algo que no es respetable para ti, es algo que tú en el fondo rehúyes. Quiero que empieces a amar el dinero y esto te puede volar la cabeza porque te han dicho que el dinero es malo, pero quiero que empieces a amarlo, a quererlo, a querer atraer el dinero de verdad, porque lo amas, yo amo el dinero, el dinero me permite cosas, el dinero me permite hacer regalos a personas que amo, el dinero me permite utilizarlo en aquello que yo considero. Yo, por ejemplo, colaboro con dos asociaciones, ya lo sabes, cuando tú compras la saga del latido hay una parte que se va a una asociación de galgos, sabes que son perros maltratados porque yo tengo una manada de perritos que son todos recogidos de gente que los maltrataba y están en mi casa, son mi familia, los amo con locura y quiero seguir contribuyendo porque no puedo meter más perros en casa con esas asociaciones de personas que aman los animales y que entregan su vida a trabajar para que ellos estén bien. Entonces, tú cuando tienes dinero puedes trabajar con ese dinero donde tú quieras, puedes ayudar a quien tú quieras y eso es maravilloso. Otra cosa que quiero que hagas y esta vas a decir no lo voy a hacer. Agarra un billete y bésalo. Relaciónate con el dinero, dale un beso, póntelo en el corazón, siéntelo. Quiero que sientas realmente lo que te estoy diciendo. No quiero que repitas como un loro. Este canal no es para repetir como un loro. Este canal es para que realmente sientas de manera consciente que estás transformando tu vida, que estás cambiando tu vida. Abraza ese billete, siéntelo, dale las gracias porque ese dinero te está permitiendo hacer cosas, cosas valiosas. Y dale un beso. No, porque está sucio. No está sucio. Le puedes dar un beso, no te va a pasar nada. No va a pasarte nada. Hazme caso, no va a suceder nada. Puedes besar un billete. ¿Vale? Tocas todo el rato cosas por ahí que están más sucias que el dinero seguramente. Sobre todo porque la adherencia que tiene el papel, hay un estudio que dice que el papel adhiere muchas menos partículas negativas, digamos malas, virus, todo esto, y bacterias, que otros elementos que son de origen, por ejemplo, que pertenecen al plástico. Es decir, que el papel, como es orgánico, repele muchísimo más toda la suciedad que algo que proviene del petróleo, que es algo mucho peor, como por ejemplo un trozo de plástico. ¿Es peor una tarjeta de dinero, de pagar, de estas de visa? ¿Es peor una tarjeta de crédito que el dinero propiamente dicho en cuanto a suciedad? Fíjate tú si es mentira todo lo que te han dicho acerca del dinero. Fíjate tú si es mentira todo lo que te han dicho acerca del dinero. Para que veas cómo te han metido en la cabeza ideas de pobreza, para que te mantengas pobre, para que nunca tengas nada, para que estés viviendo siempre diciendo soy pobre, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo y ese no tengo, no tengo, no tengo se convierta en una realidad para toda tu vida. Para toda tu vida y para todas tus generaciones porque tu mente se la vas a inculcar a tu hijo o a tu hija si no lo has hecho ya. Así que empieza a transformar tu mente y todo tu alrededor, todo tu entorno se verá afectado positivamente por eso porque vas a impregnar a toda la gente que te rodea de tus nuevas creencias. Y ahora quiero que hagas un ejercicio. Quédate con esto porque esto te va a cambiar la vida. Quiero que estés muy atenta, muy atento a lo que las personas de tu entorno dicen acerca del dinero. Te va a cambiar la vida porque vas a empezar a ver las cosas que dicen y las cosas que dicen son las cosas que piensan y las cosas que sienten y eso que dicen está creando su vida y dentro de la saga te explico como todo lo que decimos pensamos que no es importante y el sistema te dice las palabras se las lleva el viento, no se las lleva el viento. Las palabras están creando tu vida, las palabras están creando tu realidad porque es lo que tú piensas dentro de tu mente y lo que tú piensas dentro de tu mente es por aquello que tú vas a actuar. Todo eso te lo cuento para que veas la relación dentro de la saga porque necesito que tú empieces a darte cuenta de que cuando tú dices soy pobre, el dinero no llega, no tengo, todo eso está creando tu realidad, está creando tu vida, está creando tu mundo, está creando las cosas que van a venir y que van a suceder y es muy importante que te des cuenta, empieza a fijarte en las cosas que dice la gente de tu entorno, en las cosas que dice la gente que te rodea acerca del dinero porque ahí te vas a dar cuenta que eso que están diciendo se corresponde con la vida que tiene. Todo esto que te estoy contando para mí es enormemente importante porque quiero que empieces a tener lo que siempre has deseado y lo que siempre has querido y lo que siempre has deseado y lo que siempre has querido está al alcance de tu mano, tú puedes empezar a modelar tu mejor versión. Es súper importante que aprendas todo esto para poder empezar a modelar la vida que siempre has deseado y ese motivo principal de ayudarte a conseguir lo que siempre has querido en el plano económico es uno de los motivos por los cuales escribí la saga del latido, para que puedas entender los principios del mundo metafísico cuántico, para que puedas entender que todo lo que dices está creando tu vida, para que puedas entender que todo lo que sientes está creando tu realidad y para que puedas entender que con pequeños cambios en tu mente y en tu corazón con ejercicios, herramientas y estrategias que te doy aquí, tu vida va a cambiar de manera increíble. Esto es tecnología espiritual para tu cambio de vida. Empieza a estudiar poco a poco a tu ritmo y en tu casa y verás los resultados de manera inmediata. Recuerda que tienes toda la información aquí abajo en el primer comentario, te la mandamos a cualquier parte del mundo porque es la saga viajera, ha viajado a Japón, ha viajado a lugares remotos que yo digo cómo es posible hay personas importantes tan lejos y empieza ya a trabajar en tu mejor versión, no lo dejes para mañana, date ya hoy la oportunidad de poder cambiar tu vida. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así, créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, de corazón, yo soy importante.